Una mañana muy temprano había un disjusto en mi jardín Una mañana, una mañana muy temprano había un disjusto en mi jardín Entre los nardos y las azucenas Y el clave que interminó le dijo a la mariposa Rosa, apréndete de memoria el lenguaje de las flores Canto divino Divino canto Rosa Rosa, qué linda eres tú Yo no te cambio por nadie O nadie te cambio a ti Si tu vida es para mí Yo siempre seré solo para ti Rosa Rosa, qué linda eres 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 Oye, yo a ti por nadie te cambio Por nadie te cambio a ti Si tu vida es para mí Yo siempre seré solo para ti, Rosa Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Toda la clearance de México Ahora yo para mí kinó Encontra Toda Toda